Muy bien, nuevo y último bloque y de lleno a la parte deportiva. Hola Luana. Hola Diego, ¿cómo te va? Te sacaste el azul. Estoy medio desabrigada. ¿Qué pasó? ¿No tenés frío hoy? No, nunca está agradable acá en el estudio, pero para mí hoy está agradable. Un ponchito lo vamos a buscar. Y el poncho, siempre ando con... Bueno, muy bien. ¿Qué nos trajiste? Bueno, hoy traje como una mención especial. Viste que siempre hablamos de los deportistas que están a nivel nacional, a nivel mundial. Bueno, que tiene una gran carrera deportiva a pesar de la juventud. Así que hoy voy a hacer mención de dos deportistas que en este momento nos están representando a nivel mundial. En primer lugar, Martina Vela, que es de canotaje del club Neptunia, del club de regatas, perdón. Que está participando en el mundial en dos categorías, en la junior y en la sub-23. Junto a una mendocina, es la dupla, digamos la huelhoichense con la mendocina. Y se encuentran en Auronzo, Italia. Ya tuvieron la primera participación que fue de 500 metros, terminaron en el sexto lugar. Y hoy a las 9.30 de la mañana realizaron la segunda disciplina que fue de 200 metros. En esa competencia terminó en la tercera ubicación. Así que se convirtió en finalista mundial. Que bueno, esto sirve como entrenamiento para su, digamos, el evento más importante que tiene durante este año. Es el campeonato panamericano que se va a desarrollar en los próximos meses. Perdón, en Santiago de Chile, si no me equivoco. Así que bueno, esto sirve como de aprendizaje nomás. Un mundial de entrenamiento, tranquilo, digamos. Y por otro lado, Antonella Ruiz Díaz, que también es muy reconocida aquí dentro de la ciudad. Que este domingo inicia un nuevo desafío. Está en París, Francia. Ya se encuentra hace días atrás haciendo el reconocimiento del estadio. Mejor dicho, volviéndose a adaptar el estadio porque ya lo conoce donde va a competir. Decíamos, este domingo 9 de julio a las 9 de AM en Francia. Son más o menos las 4 de la madrugada aquí en Argentina. Va a estar haciendo la apertura de este gran evento. El campeonato mundial de paratletismo 2023. El domingo va a estar participando en el lanzamiento de bala. Y el viernes 14 de julio, también a la misma hora, a las 9 de la mañana, en Francia, recordemos. Va a estar realizando lo que es lanzamiento de disco. Todo esto va a estar transmitido por YouTube. Así que bueno, la van a poder seguir. En las redes sociales de ella también está el link y todo para que la puedan ir viendo de cerca toda la actividad. Ella, como decíamos, ya conoce el estadio donde va a estar participando. Pero está bueno viajar días antes, más que nada, porque esto es un cambio climático, la adaptación y todo. Así que bueno, Antonella Ruiz Díaz el lunes estará realizando su primera competencia en el campeonato mundial de paratletismo. Estas dos menciones. Y por último, que no mande imagen, pido disculpas a Mariana. A Mariana, operadora. Hay actividad acá cerquita, importante. Sí, hay actividad acá cerquita. ¿Te vas para la vecina ciudad? No, yo voy a estar en Concordia con el karting entrerriano. Más lejos todavía. Más lejos, en la capital del Citrus. Y en Concepción del Uruguay nos visita una categoría nacional, que es el turismo nacional justamente. Una de las categorías, diría, la más competitiva del país. Y bueno, Nazareno López, justamente, del ámbito del automovilismo, se suma. En lo que es la Copa Abarth, justamente hace dos minutos terminaron el primer entrenamiento. Terminó en la quinta ubicación, a un minuto 300 más o menos. Así que una nube de experiencia también para Nazareno, que va a llevar el 115 de los laterales. Y uno de los más jóvenes también dentro de esta divisional. Que bueno, que comparte con esta categoría tan importante como lo es el turismo nacional. La categoría del chapa-chapa, le decimos en el ambiente. Mira, vos no sabías eso. Para mí el chapa-chapa es carnaval. No, bueno, chapa-chapa en el automovilismo es... Toque-toque. Toque-toque, digamos, un chapur de ese palo, digamos. Sabes que bueno, ahí Nazareno va a estar participando en Concepción del Uruguay. Perfecto, bueno, fin de semana movidito entonces. Sí, exactamente. Así que el lunes vas a tener todo el resumen con nosotros acá. Sí, obviamente, sí, sí. Bueno, también este fin de semana, lo tengo acá para comentarlo también, se va a estar desarrollando la Copa de Oro de Básquet U15, que hay varios equipos participando acá. 7, 8 y 9 de julio en el Club Central. El 7 a las 19.30 horas es el primer partido con Central Entre Riano y Regatas. 21 a 30 el otro de Neptunia y Estudiantes de Paraná. 8 de julio, 17 horas primer partido Neptunia y Regatas. 19 horas Central Entre Riano y Estudiantes Paraná. Y por último, el domingo 9 de julio, Día de la Independencia. A las 15 horas, Regatas y Estudiantes Paraná. Y 17 horas Central Entre Riano y Neptunia. Bueno, muy bien. Panorama de actividades para este fin de semana. ¿Esta noche hay Somos Deportes? Esta noche sí, es lo que me está privando irme antes a las carreras. A las 21 no se la pierdan Luana con Juan Oscar Roldán en Somos Deportes, con todo lo que va a ocurrir este fin de semana. Dos invitados esta noche. ¿Quiénes vienen? O sorpresa. Que se queden a las 21 horas y nos vienen. Bueno, muy bien. Muchas gracias Luana. Gracias Diego. Buen fin de semana. Igualmente.